Desde anoche a la una. A la una, ya había gente, ¿no? Sí, ya había gente. Yo tengo el número 26. Como padre, ¿ustedes cómo toman esta situación? De poder estar desde temprano haciendo una fila para poder inscribir. Y bueno, la idea que aunque sea para encontrar lugar, o sea, la mañana ya no hay. O sea, sería en el turno tarde. ¿Qué me decís vos? Bueno, espero que pueda entrar nada más, ¿viste? Bueno, ya hicimos el esfuerzo, así que esperemos de que entre. Nos queda la tarde nada más, ya la mañana no hay lugar. ¿Son muchos los que vinieron temprano? ¿Ustedes pudieron aparecer? Sí, hay gente que está desde ayer a las 5 o 6 de la tarde que ya vinieron. Así que bueno, es difícil encontrar lugar hoy en día, así que bueno, hay que hacer el esfuerzo. Vamos a seguir preguntando. Bueno, chicas, ¿ustedes desde qué hora están haciendo la fila? Yo estoy de las 9 y media de la noche. Hay muchas mamás que están de mucho antes, de las 4 de la tarde, 12 del mediodía. ¿En cuanto a los lugares, qué le dicen? ¿Ahí? Sí, por lo menos todos han entrado, todos los papás que han llegado han entrado. Hay 35 vacantes y parece que se han ocupado todos. También vamos a continuar. ¿Vos desde qué hora estás haciendo la fila? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, yo estoy de las 8 y media. En realidad mi marido estuvo primero y después vine yo más tarde, pero de las 8 y media. Compadre, ¿cómo tomás esta situación de tener que estar de temprano? Y bueno, la verdad que es lamentable, ¿no es cierto? Pero hay que hacer un sacrificio por nuestros hijos y no nos queda otra por la cantidad de niños, la demanda de niños que hay y los pocos jardines con los que contamos como para inscribirlos. Así que sobre todo en este tipo de escuelas que ya tienen primario, secundario, todos juntos. Y es por una cuestión de que después en el día de mañana se nos haga más fácil cuando nos tengamos que inscribir en la secundaria, ¿no es cierto? ¿Cómo amenizaron la situación, no? Desde las 8 hasta las 10 de la mañana más o menos. No, bien, tranqui, por lo menos conversando, tomando mate, o sea, no. Bien. Bueno, vamos a preguntarle también a otra señora, bueno, esperando también para poder inscribir. Sí, de las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde, bueno, ¿cómo hiciste para pasar todo este tiempo, no? Y gracias a Dios nos ha tocado compañeros divertidos, así que la hemos pasado bastante bien. La noche fue larga, pero bien. ¿Cómo tomaste esta situación? La verdad que era el comentario de los papás, que no podíamos creer que tendríamos que estar... Había un papá que las 12 del mediodía que estaba, del día de ayer, esperando y bueno, no queríamos creer que tendríamos que manejarnos de esta forma para que nuestros hijos puedan entrar a la escuela. Pero bueno, hay muchos chicos y pocas escuelas. Son muy pocas vacantes también aquí. Muy pocas vacantes, sí, hay 5 nada más para el turno de mañana y 30 para la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!